Música Puedes reparar una red de diferentes formas Puedes reparar la red con una aguja y un hilo Como siguiendo... Si estuvieras costurando vas creando una guía Con el hilo para ir pintando los huecos Entonces igual tratar de no estirar mucho la red Porque si no se va encogiendo y vamos perdiendo elasticidad Una vez que terminamos simplemente cortamos y cerramos Otra forma es ir haciendo con la mano Solo vas uniendo... No es necesario que repares o que vienes todos los huecos Realmente cuando tienes una red con demasiado huecos Te vas sobre los más grandes y los pequeños los puedes ir dejando Ya cuando la red tiene casi el 50% de reparación con huecos Es mejor retirar la red El hilo de la red son mucho más delgado que los hilos de estos para coser Entonces muchas personas cuando preparan la red lo que hacen es ponerle doble hilo Poner doble hilo y costurarla A mi en lo particular no me gusta poner doble hilo porque te queda así Te queda muy grueso Entonces yo cuando la reparo generalmente pongo de un hilo Si hubiera un hilo más delgado Posiblemente si Pero hasta ahorita lo que hemos encontrado es el hilo para coser Lo que utilizamos Hilo de sedano porque es un poco más grueso Entonces aparte no es rígido Las redes se van rompiendo porque los bolsélagos al enredarse empiezan a amortisquearlas Por más rompiendo las uniones y eso hace poco a poco que se vayan haciendo los huecos En el caso de los bolsélagos más grandes como son los carnívoros como los pescadores Esos bolsélagos ya hayan muy grandes Pero si cuando te quedan uno o dos o tres ya Realmente la red tiene salida Otros problemas los perros o el ganado Generalmente el ganado luego te rompes es esto En automático la red se cae Porque lo que hace la guía es formar bolsas entre... En cada uno de los espacios Entonces el montamiento del monstruo lo que hay aquí Y se cae en la bolsa Entonces ahí queda Otros lugares donde se puede romper la red De los tensores Estos tensores se van desgastando Generalmente están hechos como de materiales de las agujetas Cuando se rompen la manera más fácil de repararlos es Entonces irse al lugar donde me dan agujetas Tomarles la medida Volver a hacer uno y volver a costurar Tres metros de largo de seis y de doce Y es dependiendo también en donde quieras trabajar Porque es muy complicado poner una red de doce metros de largo En una vegetación muy cerrada O sea no hay espacio Entonces se te complica más, se te ensucia y es muy muy difícil Para ese tipo de ambientes El mejor red es de tres metros de largo o de seis metros Son más manejables Porque son tres metros de largo o dos de alto Entonces se puede manejar un poco mejor Ya esas redes de doce metros Serían más fácil, más prácticas de manejar en lo que son áreas abiertas Como putreros o pastizales O en áreas donde se tengan árboles pero no tan cerrados Generalmente estas redes sí necesitan un protocolo Y no cualquier persona puede comprar las redes o pedir que se las envíen ¿Eso por qué? Porque estas mismas redes se utilizan para capturar aves Muchas personas que se dedican a la dieta ilegal de aves Las podrían pedir y utilizarlas para capturar aves Entonces por eso se requiere muchas veces como un oficio Donde la persona que solicita a las redes Se les especifica en ese oficio que está adquirido Algún centro de investigación o alguna universidad O es parte de algún proyecto